Ah, pero te piensas que yo solo juego en ese trozo prácticamente Claro, pero ya verás ahí como es mucho más fácil Yo me voy a quedar aquí, a ver qué pasa A ver si aguanto aquí en el trozo este que te he dicho En la calle Que no te maten a ti, ¿sabes? Lo que te quiero decir Es que no disparas nada hasta que no tienes a todos detrás, dices Yo cada vez que acabo la recta disparo, por ejemplo Ahí donde estás tú ahora A ver si me vienen tres aquí Venga, a ver si los juntamos, va Venga, un golpe, no pasa nada, seguimos Vale, 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 ya tengo unos poquitos aquí detrás Venga, venga, a seguir Va ¿Qué? Tengo aquí una bola que flipas en el cuadradito ese Sí ¡Hala, que saltan desde arriba! ¡Hijo de puta! Miren por dos Aprovecha ahora y disparate lo que puedas Espera, espera No estoy en el sitio Ahora, ahora, llego al sitio aquí Tío, a ver si en un plis haces 3.000 puntos, tío Claro, ya si me hago polvo, loco Ah, ya tengo pocos detrás ya Ahora salen más No, en verdad, en este sitio sí que se aguanta bien Ahí va sobrado Y más con la HK esta Flipas con la HK, loco Escucha, yo solo tengo Gollumse aquí, creo Fijo, quedan pocos ya Joder, qué peste Joder, qué peste Yo no tengo nadie aquí, eh, loco Vale, voy para allá Hostia Eh, activa el teletransporte Que no lo hemos activado ¿Qué pasa? ¿Que se gasta? No, cuando subes Antes de bajar tienes que Vale, ya está, eh No le den más Que si le das ahora te subes ya Si no está el cable Ahora, vale, ahora ya está el cable Ahora, que cada vez que subes Lo tienes que activar otra vez Ah, sí, siempre eso, ¿no? Sí Ok, subimos un par de armas Yo la tengo a tope, la RPK, pero bueno Por subirla Es que te refieres Yo también la tengo a tope, casi A ver, ¿cuántas bolas tengo? 125 más 400 Vamos a pepinarlas, va Ah, si me echo un vasito de Coca-Cola de mientras Métela en la máquina, eh Que el tiempo se gasta Que hablas, tío Sí, sí, métela en un pli Corre, corre Ahora, ahora, pírala Ahora, vale, ya está Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ya está ¿Ya la tienes en pepina? ¿Cuántas balas tiene ahora, loco? 750 150 Más 150 del cargado Ahora está tope Y aparte dispararlas, eh Aquí a veces te salen por dos Tienen el oso este, aquí, grande Sí ¿Tú qué estás? ¿En otro lado? Sí ¿Por qué no nos lleva juntos, tío? No, no ¿Activo este ya o no? No, ahora no se puede Hasta que no pase una ronda o por ahí no se puede Vamos a hacer puntos, ¿no? Oye, ¿por qué a veces no te da punto A cerrar las ventanas? Porque ya ha gastado todos los puntos Que se pueden En esa ronda Ah, que son unos puntos nada más Sí Mira mi arma ¿Qué le pasa? ¿No es el camuflaje que lleva? No, está muy oscuro No lo veo A ver, ponte aquí donde estoy yo Escúchame, dale opciones Ah, el mío sí que lleva un camuflaje raro Dale opciones y abrillo Espera, espera Que tiene detrás Venga, que tienes aquí el de este Eh, se te va acá un poco Opciones Y el brillo, ¿cómo lo tienes? Medio Ponte la tope de claro ¿Tú juegas así a tope? Sí El rato zombie sí Flipa, pues sí que se ve la arma mía Que flipas, ¿eh, loco? Claro Y esta, mira esta La pie la veo menos Pero sí Pero lo que hace falta Es recargar rápida Lo mío encima de munición, tío Escucha, ya me voy a aquel sitio, ¿no? Está molado, ¿no? Ese sitio ya Hombre, de momento Me ha ido bastante bien, tío Y aparte voy con un buen tocho aquí ¿Sabes? Yo voy a venir aquí A ver qué pasa Aparte, por la ventana que tú me has dicho No me ha salido ninguno Es que por ahí salen contados Pero no Ala, ala, ala Que me ha petado el fétido este de los huevos, tío Lo que pasa es que las oleadas tardan mucho en salir, ¿no, tío? Claro, porque aún es la ronda 13 Lo que te digo Que hay unos que te salen muy rápidos Y otros muy lentos Y mientras que los juntas a los rápidos con los lentos Lo que pasa es que con el titán va sobrado, ¿no? ¿Cuánto golpes son de titán? Cuatro Si lo malo es que te encierren Eso es lo único malo ¿Cuatro golpes el titán? Sí Pues ya, a ver Voy a cambiar de sitio ¿Por qué no te ha gustado eso o qué? No, pero por ir probando La clave es esa, loco Y saber dar vueltas en todos lados Me ha salido algo ahí Pero no sé lo que era, tío A ver si me da tiempo a cogerlo ahora Un pico Que es el martillo este que es, tío Que es cierra las ventanas automáticas ¿Ah, sí? Sí No lo sabía yo eso, tío Ya quedarán pocos, ¿no? Yo ya no tengo Y eso tengo golems detrás, creo Solo golems, ¿eh? Pues mata, mata Este viene el cofre ahora Ya está, loco Bueno, no tenías a ninguno entonces No, yo nada ¿Y la recarga rápida esa dónde es? A la siguiente vamos ¿Y la recarga rápida? No lo sabía Que es el martillo Que es el martillo Que es el martillo